Muy buenas tardes. Gracias, señor gobernador, señor alcalde de Tingo, estimados alcaldes, alcaldesas, señores ministros, viceministros, doctor Vicente Rojas, nuestro embajador. Un honor saludarles a todos y cada uno de ustedes. Queridos compatriotas, esta es nuestra forma de trabajar y nadie nos puede quitar, nadie nos puede cambiar o modificar la agenda. Porque son ustedes los que nos han puesto al frente del país y somos nosotros los que tenemos que responder al país de esta forma. No solamente es la tarea del gobierno venir a recuperar y a reconstruir Cuela, hemos venido a reconstruir el país, hemos venido a fortalecer la democracia y hemos venido a atender a las necesidades con cada uno de los sectores. Pero también debo decirles de que como gobierno y las personas que se ponen al frente por el bien del país para atender las necesidades como ministras y ministros de Estado, y que cuando hay golpes no solamente a la democracia, sino también a la gestión, no queda otra cosa más que dirigir mi solidaridad a la doctora Bexy y a nuestros ministros también que han sido censurados y han venido siendo cuestionados durante nuestro periodo. En un espacio político donde hoy en día el pueblo es consciente y ve la realidad política, donde se premia al insulto, donde se premia a las mentiras y se sanciona al trabajo y se sanciona al esfuerzo que hacemos a través del gobierno. Hoy en día no se quiere reconocer, y es que se ha venido trabajando a través de este sector donde se quiere trabajar e impulsar el derecho a la huelga como derecho del ciudadano a nivel nacional, el derecho al trabajo, el derecho a tener un código laboral que se ha venido trabajando y cueste lo que cueste, tenemos que seguir impulsándole en esa misma línea para reconocer a los trabajadores del país. Queridos compatriotas, queridos alcaldes, señores congresistas, señora congresista Montalvo, usted conoce más que nosotros nuestra región, y también conozco su región, donde nos ha cobijado durante nuestra juventud, hemos venido a trabajar por esta zona, conocemos a la mayoría de sus provincias, y tenemos una deuda con la provincia de Condorcán, que a la cual inmediatamente vamos a atenderla. Queridos compañeros, queridos dirigentes, este es el espacio para que ustedes no se queden con eso el hueso en la garganta, y hemos tomado nota de sus demandas, y lo tienen que decir, no solamente a los compañeros y a los compatriotas de Amazonas, sino a todos los compatriotas, dirigentes, sindicalistas, ama de casa, a nivel nacional. Y esta es la forma de trabajar, aunque no digan cómo cuesta esta tela, aunque no digan esta fombra, que es caro, pero este es el cariño, esta es una forma como lo reciben a las autoridades del pueblo en su conjunto, y no vamos a seguir, no vamos a darle el gusto a la gente que distorsiona, que entorpece la gestión. Y por eso reafirmo este compromiso de llevar a cabo este trabajo descentralizado con los ministerios, que lo vamos a hacer prontamente en la región de Loreto, en Ancas, en Lima Provincias, en Lambayeque, Arequipa y Tagna, las regiones que continúo por visitarlas, a la cual vamos a estar asumiendo con responsabilidad, y escucharlo a las demandas, no solamente de los alcaldes, de los gobernadores regionales, sino la realidad viva y la necesidad viva que lo dicen nuestras comunidades, nuestro dirigente, la sociedad civil. Y por eso insto una vez más a nuestro gabinete, para que no solamente abramos las puertas, sino nuestras comisiones técnicas, juntamente con los gobiernos regionales y los alcaldes, hagamos realidad lo que tanto piden nuestros alcaldes, lo que tanto pide la sociedad civil. Como a nivel de la región de Amazonas, el caso específico, por ejemplo, Cancha Chapoyas, es priorizar, señor Ministro de Producción, tenemos que sentarnos a conversar inmediatamente con el Ministro de Economía para hacer realidad este mercado de Chachapoyas. Y queremos ver también cristalizado este trabajo, señor Ministro del Interior, necesita que esta región, como el caso de la Escuela de Policía, que necesita esta región en la provincia de Bagua. De igual manera, se nos ha hecho de conocimiento y nos hemos comprometido días atrás referente a la carretera Chachapoyas-Rodriguez de Mendoza. Se asignará el dinero por un promedio de un millón y medio a través del Ministerio de Transportes para convocar de inmediato a la elaboración del expediente técnico. Esta obra tiene un costo estimado de 362 millones que aportará el mismo Ministerio de Transportes. Señores alcaldes, está dispuesto no solamente la PCM, sino cada uno de los ministerios para seguir trabajando. Entendemos que esta lucha es una lucha dura, es una lucha donde hemos emprendido desde el primer día de nuestra gestión de trabajar de la mano con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. También debo mencionarles a los equipos de trabajo de cada uno de los sectores que nos acompañan y son ustedes testigos presenciales de las demandas del pueblo y son ustedes las que tienen que dar el sostén a cada uno de los ministerios. Pero debo mencionar desde acá de Amazonas que vamos a corregir algunas conductas de algunos sectores que tenemos ya algunas quejas de algunas regiones y espero que a la brevedad posible eso se tiene que enmendar. Señor doctor Aníbal, sigamos trabajando en esa línea, atendiendo a las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Señor gobernador, las demandas puestas en esta mesa no solamente deben ser anotadas y escuchadas, sino tienen que ser atendidas. Y a nuestros dirigentes, que siempre hemos estado con ustedes, también en las calles. Muchas veces hemos sido escuchados, pero no hemos sido atendidos. Hoy tenemos que atender al pueblo, porque cueste lo que cueste. Hay voces que corroen y hay voces que quieren apañar esta forma de trabajar. Se van por otra cosa, preocupados por investigar cosas que no existen, preocupados por poner al frente cosas al margen de la realidad, pero nosotros acá estamos y vamos a decir al país que acá hemos venido para trabajar por el país. Jamás encontrarán ustedes algún indicio que hayamos puesto nosotros, hemos robado un centavo a este país. Y no hemos venido para eso, sino para trabajar por todos los peruanos. Quedan entonces, más que recomendados, sino orientados y en todo caso, con la orden de nuestros ministerios para que lo atiendan a cada uno de nuestras autoridades. ¡Viva Amazonas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. 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 Gracias.